Hola, amado líder, amado pastor, hoy quiero hablarte de la llave que enciende o trae avivamiento a tu ministerio. Es la llave que necesitamos para que Dios le dé un impulso nuestro, una potencia nueva a nuestro ministerio, a cada uno de nuestros ministerios. Resulta que cuando hablo de no seguir con el impulso, sino de ir bajo potencia, es como cuando estás yendo en un auto y se apaga el motor o te quedaste sin combustible. El auto no se planta en ese lugar, sino que sigue avanzando por el impulso. Muchas veces, cuando el fuego de Dios dejó de empujar nuestra pasión, nuestra visión, nuestra locura por alcanzar las cosas, a veces seguimos por impulso, pero el impulso, tarde o temprano, termina deteniéndose. Aún sin que sea una frenada brusca, lentamente sentimos que estamos perdiendo la velocidad. Pero hoy quiero reeditar, rescatar, desempolvar un tema que seguro que lo enseñaste muchas veces, pero me gustaría que hoy seas buena tierra para recibirlo vos, aunque vos lo hayas hablado muchas veces. La llave que activa eso es una oración. Es una oración de búsqueda de Dios. El encuentro con Dios es una clave y me gustaría que los versículos que seleccioné para hablarte te enciendan. Insisto en que tu corazón sea buena tierra. Cuando uno se acerca, ¿por qué viene un avivamiento al ministerio o al arredo de lo que estamos haciendo cuando nos acercamos a Dios? Muchas personas, cuando se imaginan una oración, no la oración común, sentado acá por la comida, por un enfermo. Estoy hablando de la oración de búsqueda, la oración de encontrarte con Dios, de presentarte a Él. Esa es la oración que va a transformar y cambiar tu ministerio. ¿Y por qué te digo que es algo diferente? Muchas veces cuando alguien piensa en ponerse a buscar de Dios, acercarse al trono, se imagina que tal vez delante del trono hay nubes o hay una alfombra grande o lo que sea. Pero la Biblia nos enseña que del trono sale un río. La Biblia dice que sale un río que lo llena todo y ese es el río del trono de Dios. Es un río de vida, un río de avivamiento. Es el río que nos hace poderosos, sobrenaturales, conquistadores, invencibles. Ese río es el que nos encontramos cuando somos buscadores de Dios. Por eso cambian tantas cosas. El problema, ¿saben qué es? Que a veces tenemos una agenda tan apretada que empieza a corrernos del centro lo que debería ser lo principal para nosotros que es nuestro tiempo de oración. Insisto, sé que predicaste sobre esto y enseñaste. Pero hoy dejemos que Dios haga una revisión de tu ministerio para llevarlo a una nueva estatura. Y es tiempo de zambullirse en el río de Dios. Pero el río de Dios no es, bueno, pongo una canción de adoración y oro hasta que caiga fuego. Es buscar el trono porque del trono sale el río. Así que viene un avivamiento para los que le buscan. Lo primero que el Señor hace cuando alguien es un buscador de Dios y le hablo a pastores y a líderes es sostener el ánimo. ¿Saben qué lucha que es para nosotros? Bueno, sos un pastor o sos un líder. ¿Sabes la guerra que es contra el estado de ánimo? ¿Cómo hacemos para sostenernos encendidos? La Biblia dice que a la diestra de Dios, en la presencia de Dios, hay plenitud de gozo y el gozo del Señor es nuestra fuerza. Si estás sirviendo al Señor, no sé si amargado, enojado, temeroso o simplemente aburrido. Estás caminando por inercia. Quiero decirte que necesitas el gozo de Dios. Cuando uno se sumerge en el río de Dios buscando el trono de Dios, lo primero que va a pasar es que Dios va a ordenar tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos y el gozo y la paz de Dios van a llenar tu interior. Te digo que si estás medio desanimado, lo que menos ganas tenemos de hacer cuando nos pasa eso es ponernos a orar. Pero en la fuente de la presencia de Dios hay un gozo verdadero que está por encima de las circunstancias. Segundo que obtenemos es la protección de Dios. ¿Saben que los pastores estamos expuestos? Cuando los brujos hacen trabajos, cuando el diablo quiere voltear a alguien, está buscando quién es el que más sobresale y mientras más Dios te use, más expuesto vas a estar. Pero la Biblia nos enseña algo que también predicaste mil veces. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Los pastores que oran no pueden ser tocados por el diablo. Me encanta como Primera de Juan dice, aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues Jesús, aquel que fue engendrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca. Cuando estás buscando a Dios, no solo vas a entrar en un río de avivamiento, sino que Dios te va a proveer de gozo profundo y abundante. Y segundo, una protección poderosa. Nadie te puede tocar. Por más, acá hemos tenido en la iglesia, cuando empezamos el desarrollo de la iglesia y veían que estaba creciendo como una iglesia grande, brujos vinieron a decirme en la cara, vamos a hacer morir tu casa, tu familia, o te vas a morir vos. Y el Señor me decía, hijo, no te pueden tocar. Mientras seas un buscador, no te pueden tocar. Otra de las cosas que tenemos es que Dios, cuando buscamos su presencia, nos da dirección. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tomar decisiones naturales. Necesitamos tomar decisiones sobrenaturales. Los que servimos a Dios en liderazgo, y mucho más si es en pastorado, vamos a tener que tomar decisiones que no son lógicas muchas veces. La compra de una propiedad, el mudarse a otro sitio, el comenzar a orar por un milagro, el... Todo debe ser una dirección del cielo para que nosotros podamos caminar en una palabra. Tu seguro en tus decisiones es una palabra de Dios, y una palabra de Dios solamente la vas a encontrar buscando la presencia de Dios. Acordate que las decisiones humanas, las nuestras, son muy limitadas. El Señor dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que los tuyos. Mejor busquemos a Dios y recibamos dirección de Dios. Es más, hay muchos galardones a la obediencia, pero si no oís la voz de Dios, no puede haber obediencia. Somos obedientes cuando escuchamos. Hay gente que no obedece a Dios, no por desobediente, sino porque no se presenta en el trono de Dios para recibir. Y por último, quiero decirte que hay premios para los buscadores, y los pastores, y los líderes vamos a recibir un premio especial. Tengo varios versículos que quiero que les saques el jugo. ¿Sabes una cosa? Cuando uno declara una palabra, la palabra está cargada de poder, y tenés que recibir ese poder y activarlo. Si la escuchás con el oído, la vas a entender. Si la recibís en tu espíritu, va a desatar poder. Hebreos 11 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe, y que Él, atento, recompensa a los que lo buscan con sinceridad. ¿Cuáles son esas recompensas? Amado líder, necesitamos esas recompensas para completar nuestro ministerio. Proverbios 8 nos habla de la recompensa. Dice, amo a todos los que me aman. Los que me buscan, me encontrarán. Buscadores, tengo riquezas y honor, así como justicia y prosperidad duradera. Te leo esto, NTV dice, los que me aman heredan riquezas, los que me aman heredan riquezas, yo llenaré sus cofres de tesoros. Los recursos son recompensas también, recursos humanos y recursos económicos. No es golpeando puertas de quien te puede pagar un sonido, quien te puede ayudar con una propiedad. En tus rodillas está, que Dios dice que va a recompensar. Los que me aman heredan riquezas y voy a llenar sus cofres de tesoros. Cuando estás de rodillas, uno de los, cuando sos un buscador, otra de las recompensas es conocer los planes de Dios contigo. Otro versículo que tal vez mil veces leíste, pero recibílo para vos. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, Jeremia 29. Dice el Señor, son planes para tu bienestar y no para tu mal. Son planes de darte un futuro y una esperanza. Entonces, ustedes me llamarán, vendrán, orarán y yo los escucharé. Qué tremendo cuando las ovejas de una iglesia reconocen que su pastor es escuchado por Dios, que Dios responde las oraciones de su pastor. Eso nos fortalece en la relación y desata autoridad de nuestra iglesia. Dice, dejaré que ustedes me encuentren, dice el Señor. Les devolveré lo que les quitaron. Atento, siguen las recompensas. A los que buscan a Dios, les devolveré lo que les quitaron y los traeré de regreso de todos los lugares a los que los arrojé. Está hablando claramente de que cuando nos descarrilamos de Dios, caemos al desierto. El Señor dice, los traigo de vuelta a la tierra de la promesa, a la tierra de la abundancia. Te leo el pasaje de Proverbios 8 en lenguaje actual para cerrar. Yo amo a los que me aman y me dejo encontrar por todos los que me buscan. Atento. Mis compañeros son la riqueza, el honor, la abundancia y la justicia. ¡Wow! Eso encontramos cuando estamos en el trono de Dios. Mis compañeras son la riqueza, el honor, la abundancia y la justicia. Lo que tengo para ofrecer vale más que el oro y la plata. Siempre actúo con justicia y lleno de riquezas a todos los que me aman. Amado líder, amado pastor, todo es más simple cuando buscas a Dios. Todo es más sencillo cuando buscas a Dios. Te animo y oro para que Dios te dé una pasión y un hambre para buscarlo cada día más. No caer en la tentación de Marta que quería servirlo en vez de escucharlo. Seamos los que buscan porque Dios tiene una estatura nueva para tu ministerio, un llamado más grande y va a desatar un río de Dios como nunca antes viste en tu ministerio. Los mejores momentos de tu vida ministerial están llegando ahora. Que Dios te bendiga.